Pero... ¿A qué hora llegaste? ¿Cuatro? Cuatro y medio. ¡Vamos tricolor! ¡Hoy hay que ganar! ¡Al vez de siempre voy a alejar! ¡Entonces ya tenemos que ganar! ¡Como en el estadio seca! ¡Como en los años noventa! ¡Vamos mexicanos! ¡Vamos tricolor! 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 ¡Dale México! 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 ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Canta y no llores! ¡Por qué cantando se alegra el cielito lindo!